¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Feliz Navidad, incluso... no, feliz año todavía no. Feliz Navidad, eso sí. Espero que estéis muy, muy bien. Bienvenidos una semana más a mi vida y a mi canal. Hoy os doy los buenos días desde Pamplona. Estamos a 23 de diciembre. Los clips que habéis visto de ruta son de ayer. Hoy ya me he levantado aquí en Pamplona. Oficialmente vuelta a casa por Navidad, supongo. Ya sabéis que yo no soy muy de hacer vlogmas, ni weekmas, ni nada así como muy navideño. No soy muy navideña yo, pero esos días voy a hacer cosas que a mí me apetece compartir porque quiero hacer mi vision board. Me parece un tema bastante interesante, así que os lo voy a grabar y os lo voy a enseñar. Voy a hacer mañana una tarta para mañana, para el 24 de diciembre. Va a ser simplemente unos días de Navidad conmigo, yo creo. Así como un poquito random, un poquito aleatorios. Estoy ahora mismo en el coche porque quiero grabar varias cositas, bueno varias cositas, un par de reels, pero estoy en el coche, estaba viendo para ir a ningún sitio, simplemente para grabar las cositas. Es que me encanta grabar en el coche cosas, lo que pasa que en Madrid como aparco en la calle es imposible porque en cuanto ven que estás entrando al coche y hay otro esperando para aparcar y pitanea obviamente para que salga rápido, etcétera. Me es súper complicado grabar en el coche porque cuando voy a salir es como que alguien está esperando, entonces como aquí no hay prisa puedo grabar dos cositas en el coche que me encanta porque es como un espacio en el que me siento muy segura que voy a grabar estos reels que quiero grabar desde hace varias semanas y que no hago porque, pues en Madrid no he podido. Es el cumple de una de mis mejores amigas y no sé si vamos a ir a patinar o vamos a hacer algo, pero antes de irme voy a ser muy buena hija por Navidad porque estáis viendo que estoy en una habitación que es la de mis padres sin colchón porque voy a cambiarles el colchón. Y para eso tengo a un ayudante que ahora mismo está mirando al teléfono y necesito que me grabe. Fernandins. Hola. Vale, muchas gracias. Te tomo el relevo de mi cámara. Llevamos en esta casa muchísimos años, yo creo que unos, no sé cuántos, 15, 12 aproximadamente. 15 tía, entonces no, más. Yo creo que sí. Y los colchones pues tienen los mismos años que llevamos nosotros en esta casa y he decidido ser una maravillosa hija por Navidades y cambiarles el colchón a mis padres gracias a Emma, que tenéis esta cajita que tenemos aquí, que es el patrocinador de este vídeo. Así que ahora os cuento un poco todo lo de los colchones de Emma y todo, que son una maravilla. Pero vamos primero a abrir esta caja que yo me muero de ganas porque yo nunca he abierto un colchón. O sea, en plan, no entiendo cómo de esto va a ser un colchón. Es súper chulo. No lo entiendo. Así que vamos a ver. No me da tiempo. ¡Ah! ¡Que no me da tiempo! ¡Ah! ¡Qué chulada! Así me da tiempo. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Qué rápido! ¡Qué fantasía! Ya tenemos el colchón completamente colocado. Ahora vamos a poner las almohadas y todo, obviamente, porque es el pack completo. Este es el modelo Hybrid Premium, que es muy guay porque tiene como independencia de dados para que durman dos personas y como que no se molesten la una a la otra. Y es muy fuerte porque el colchón tiene muchísimas capas que son combinación de muelles y espumas para que, vamos, duermas entre nubecitas. ¿Ayudante? Vale. Vale, esto es una de las almohadas, que son muy guays porque tienen varias capas y tú las puedes modular, pues, dependiendo de si te gusta dormir, pues, un poco más alto o no. ¡Oh, qué chulo, tía! ¡Olé! Y lo que nos quedaría es la funda del colchón, obviamente. Que es waterproof y valergénica, todo. Una maravilla. Esto es como un hotel. O sea, eso me viene genial a mí. Porque como y bebo mucho en el colchón. O sea, Cari, pero como no es el tuyo, no es capaz. Venga, vamos a por eso. Me voy a echar una fiesta ya que estoy aquí. A ver, déjame que les voy a contar una cosa. Y lo que me queda por contaros, a ver si este plan os salió un poco un cuadro, pero lo más guay de todo es que en la web tenéis rebajas del 50% en todos los productos. Y me han dado un código de descuento para vosotros y vosotras del 10% de descuento, que está por aquí por la pantalla. Así que si queréis dar una sorpresa a vuestros padres, si queréis aprovechar y cambiaros el colchón o lo que sea, que siempre es un buen momento para dormir como en un hotel en tu propia casa. Bichad la web y aprovechad los descuentos. Y ahora Fernández, ¿puedes probar la cama? Sí. A ver, ¿qué le parece? ¡Oh! ¡Qué gusto! Ostras, esta próxima. No, pero en serio, hola, la madre. ¡Ay, Fernando! Eh, es una fantasía. Yo no me muevo, ¿eh? Ya te me costaba moverme de la cama ahora más. Que no es la tuya, que es la de papá y papá. Ya, 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 pero bueno, que da igual, en general. O sea, es muy fuerte. ¡Déjame en paz! Bueno, dos días seguidos con lazos. Así que oficialmente doy la bienvenida a mi coquetera. Voy a hacer mi vision board, por eso estoy con mi ordenador y con mi temacha preparadísima para la ocasión. Y me apetecía enseñaroslo para explicaros un poco, pues, qué es un vision board, cómo lo hago yo. Que vaya, no soy experta ni muchísimo menos en el tema. Llevo haciéndolo un par de años, que me mola mucho. El año pasado me salía todo el rato en TikTok, en plan vision board, vision board. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo para probarlo. Y la verdad que no sé si ha sido un destino, casualidad, mucho trabajo que ha sido. Pero la mayoría de cosas que aparecían en mi vision board del año pasado se han cumplido. Así que llamadlo manifestación, llamadlo como queráis. Yo ya os digo que tampoco sé mucho del tema. Entonces, bueno, os voy a dar como mi punto de vista y cómo lo hago yo, tips, etc. Estos son ejemplos de cómo lo podéis hacer. Pero básicamente es como plasmar, ¿sabes? En plan, en papel, bajarlo como a tierra, los propósitos. Que es algo que se ha estado haciendo toda la vida, ¿no? Escribir propósitos o pensar propósitos de cara al año nuevo. Y básicamente lo que hacéis con el vision board es como daces, pues eso, en plan, como espacio visual, ¿sabéis? O sea, como ponerle, pues, imagen a todos esos propósitos. También dicen como que plasmarlo, ¿no? Y ponerle como, pues, eso, forma, imagen. También es como una manera de manifestar las cosas. Yo ahora que no soy tan, tan, tan metida en lo de manifestar y todo eso. Pero creo que al final lo guay de todo esto es que lo puedes hacer como súper tuyo. Cada persona, pues, obviamente, lo hace a su manera, le da un significado, lo utiliza para una cosa. Y creo que es lo guay y lo chulo y lo bonito. Así que os voy a decir como yo lo hago. Y que tenéis en TikTok mil explicaciones de cómo lo hace cada persona. Porque yo os digo que es algo, obviamente, muy personal. Porque es tu vision board. Hay gente que lo hace en collage directamente. Hay gente que lo imprime. Hay gente como que a la hora de tú hacer journaling, como que lo tienes presente. Y como que lo, ¿sabes? Lo manifiestas todos los días. Yo simplemente lo utilizo para ordenar de una manera bonita y visual, obviamente, todos los propósitos que quiero conseguir este año. Y hago como un aspecto de balance entre cosas que son realistas. Y cosas que igual no son tan realistas. Pero que una parte de mí sabe que con mucho curro, en este momento vital, es posible. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, no voy a poner en mi vision board, pues, casarme. ¿Vale? O sea, cuando no tengo ni pareja, no tengo, ¿sabes? O yo qué sé, que al final esas cosas, pues bueno, llegan cuando llegan. Pero es algo que ahora mismo no veo como posible que se cumpla. ¿Vale? Bueno, he puesto como un ejemplo un poco raro. Pero no se me ocurre otro ejemplo. O irme de opera a Estados Unidos. Pues es algo que me gustaría, pero que estoy consciente de que por trabajo, pues, no lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces, no lo voy a poner en mi vision board, por mucho que me gustaría hacerlo. Porque sí que he bajado a tierra. No es como muy real que eso suceda. Creo que eso es importante, ya sea en vision board o ya sea en propósitos. Como poner cosas que obviamente metas a lo alto, pero que tú veas que sean factibles y que sean posibles para no llegar a un estado de frustración absoluta. Así que yo tiro un poquito más por ahí. Pero a mí me ayuda mucho tenerlo visual. Yo la verdad que personalmente no lo imprimo. Simplemente hago como un collage que, bueno, no os lo voy a enseñar el mío, pero ya habéis visto los ejemplos. Pero os explico con qué programa lo hago y todo. Simplemente voy cogiendo como fotitos de Pinterest, que ahora os voy explicando, y lo meto en Photoscape, literalmente. Que es la aplicación como que tengo en ordena para editar miniaturas y demás. Y hago como un collage. Y simplemente lo que hago es tenerlo de fondo de pantalla, ya sea en el ordenador, ya sea en Whatsapp. Lo veo como todos los días y me ayuda a tener como esas metas y esos propósitos ahí presentes. No pongo en casa ni nada, porque la verdad que yo siento que es algo muy personal. Entonces, pues no sé, a mí tampoco me mola que, yo qué sé, que venga alguien a mi casa y que vea mi vision board. Que no pasa nada porque son propósitos y son metas. Pero no lo sé, yo siento que es algo muy mío. Entonces, por eso no me gusta hacerlo físico. Pero bueno, para nuestros colores, yo os digo que lo guay de esto es que cada persona lo pueda adaptar a sí misma y hacerlo como más le apetezca. Ya habéis visto ejemplos de posibles vision boards. Yo lo que hago es ir a Pinterest, básicamente. Estoy segura que suelo poner alguna foto mía para personalizarlo aún más. Y yo lo que hago simplemente es viajar. O sea, oye, no. Yo lo que hago simplemente es buscar, vale, ejercicio. Pues mira, esto es algo que no me importa compartir con vosotros y con vosotras, porque tampoco es algo como excesivamente personal. Entonces lo que hago es buscar, literalmente, ejercicio a estético, vale. O sea, literalmente. Porque es algo que quiero hacer en enero, apuntarme al gimnasio y volver a tener como una rutina de deporte. Porque la he dejado muy al margen en mi vida y ya sabéis que yo siempre he tenido mucho contacto con el deporte y no me gustan. Entonces quiero volver a retomarlo. Así que simplemente busco fotos, vale, o sea, pues mismamente. O sea, esta misma, por ejemplo. Las voy descargando y la voy guardando en el ordenador, vale. Entonces ahí vamos haciendo ya los collages. Otro de los propósitos que yo me puse el año pasado era como dedicar un poco más de tiempo a la comida. Porque ya sabéis que yo pues tenía unos horarios de comida muy regulares. Es como que le daba más importancia al trabajo igual que a la comida. Y comía pues muchas horas, muy rápido, muy pa, pa, pa. Y dije no, hasta aquí. Entonces eso fue un propósito. Así que yo simplemente puse algo que me recordase eso. Que era pues comida, en plan yo que se ponga comida estética. Toda estética porque lo que es bonito pues al final, no sé, a mí me ayuda como a tal. Entonces pues coges fotitos de la comida o lo que sea. Y lo guay de estos es que esta foto, por ejemplo, puede significar para una persona comer más fruta. Y para mí significa dedicar más tiempo a la comida, cocinarme, etc. Y así con todas las metas y con todos los propósitos que tengáis. Obviamente esto para mí es como ya os he dicho. Para plasmarlo y tenerlo como siempre muy presente. Y estar como motivada para conseguir esas metas y esos propósitos. Yo sí que pienso que la energía que tú proyectes es muy importante. Pero creo que también hay que trabajarlo. O sea, es decir, yo no hago esto y ya me olvido todo el año. Y que me llevan las cosas que yo he intentado conseguir. No, o sea, lo tengo presente. Y digo vale, para conseguir esta meta necesito hacer esto, esto y esto. ¿Sabéis? Entonces hago lo que tenga que hacer para conseguirlo. Pero a mí me ayuda a motivarme. Entonces por eso os digo que no sé hasta qué cierto punto es manifestación. Yo quizás lo utilizo más como un poquito de motivación. Yo creo que todas estas cosas como lo de romantizar la vida también en realidad. Son muy personales y que a personas les puede valer, a personas no les puede valer. A mí me ha servido bastante. Así que si os sirve, pues mira, bienvenido sea. Así que haceros un cafecito, un té matcha, vuestra bebida favorita. Y ponerse a hacer una lista de propósitos, de metas, a buscar fotos muy chulas en Pinterest. Y hacer vuestro vision board. Y a mí que me encanta investigar por Pinterest. Es como un momento súper chulo. Mira, lo que estoy buscando ahora, por ejemplo, es un viaje que quiero hacer con croc en verano. Podéis mezclar como metas un poquito más grandes con cosas que igualmente queráis cumplir este año. Y que sean quizás pues un poquito más sencillas. Pero yo qué sé, por ejemplo, el típico viaje que siempre dices, venga, este año lo hago, este año lo hago. Y como nunca lo haces, ¿sabes? Pues lo plasmas ahí y lo tienes como más presente. Y dices, venga, este año lo hago. Me callo ya porque si no, no me pongo a hacer yo mi vision board y se me acaba el año. No sé cómo será la luz, pero hace un día tan bonito. O sea, de verdad, creo que es la tercera vez que vengo a este pueblito. Tenía tantas ganas de venir ya a Pamplona para poder hacer mis rutitas, mis escapadas con el coche y todo. Es que es tan increíblemente bonito. Creo que esto es lo que me has hecho de menos de vivir en Madrid. Que es tener tan al alcance todos estos pueblitos y todos estos paisajes tan increíbles. Quiero hacer como más escapadas y las navidades a más pueblos y demás. Es que me encanta, lo necesitaba bastante, la verdad. Porque en Madrid al final sí que es verdad que obviamente hay sitios muy bonitos también. Pero te da más pereza coger el coche porque hay mucho más tráfico o está todo muchísimo más lejos. En la vida también es como mucho más rápida. Y eso es algo que me he dado cuenta. Hay mucha diferencia entre vivir aquí y vivir en Madrid. Allá va todo como muy rápido, todo el mundo tiene mucha prisa y es como un ritmo de vida más frenético. Que es un ritmo de vida muchísimo más tranquilo y más calmado. Como más... No sé, o sea, puedes respirar de repente. Y eso también lo he hecho mucho de menos, el vivir un poco menos en sexta. Y más en primera o en segunda, que también está chulo. Necesitaba tanto, tanto, tanto esto. Y es que de verdad, o sea, estoy súper feliz. Y tengo como un sentimiento agridulce porque ya sabéis que yo dentro de unos años, no muchos, quiero ya vivir aquí en Pamplona porque al final llevo muchos años en Madrid. Y tengo un ritmo de vida muy frenético para lo que a mí me gusta. Que también me gusta y está bien, pero no lo sé. O sea, a mí me hace mucho más feliz estar aquí en el campo. Tengo muchas ganas de volver a vivir aquí ya otra vez. Y a mí me da mucha pena porque siento que la etapa en Madrid que me hace también muy feliz. Y vivir en Madrid que parece que es aquí, que no me gusta. Pero sí que me gusta, me hace muy feliz. Pero es que son cosas muy diferentes. Si sois de un sitio así y vivís en Madrid, entenderéis perfectamente. También es verdad que yo aquí ahora lo asocio más a descansar. Porque solamente vengo pues en navidades, en vacaciones, etc. Y en Madrid estoy todo el año, que es cuando más trabajo. Porque al final estos días me los tomo un poquito más de relax, digamos. Como también lo asocio a eso, pues incrementa un poco esa sensación que tengo al vivir en Madrid. Pero me da mucha pena porque siento que la etapa de vivir allá se está acabando poquito a poco. Porque llevo desde los 17 años, que se dice pronto. Y cada vez veo más cerquita el venir aquí a vivir. Y me da mucha pena porque también soy muy feliz en Madrid. Pero bueno, al final todo son etapas. Perdón que se me vaya a quedar en la cámara sin batería. Que todavía me quedan unos añitos en Madrid. Estaré algunos años más. Pero no sé, al final es como que... No sé si el estilo de vida que quiero de aquí a unos años es este. Que yo creo que sí, creo que es lo que me va a hacer feliz. Pero no lo sé, no sé si es porque lo que os he dicho que la asocio a estar algo más tranquila. Lo bonito de la vida es que al final tú decides todo en cada momento. Si de aquí a un par de años decido volverme a vivir aquí y de repente siento que me he equivocado o que no me hace lo feliz que yo creía. Y que me gusta más vivir en Madrid porque también soy una persona que le gusta estar haciendo muchas cosas todo el rato. Pero me gusta la naturaleza mucho. Entonces es como un poquito incompatible. Pero bueno, lo guay es que si de repente dentro de dos años vengo a vivir aquí y me equivoco pues es que siempre puedo volver a Madrid. Estoy un poquito nostálgica y me dan cólica. Pero cuando hago ese tipo de cosas y estoy más en contacto con la naturaleza es cuando más conecto, ¿sabes? Conmigo, cuando me paro a pensar y a tal, a analizar un poquito todo. Y es cuando más pienso, la verdad.